Bien señores, tal como hace 23 años, Lota Schwager perderá la categoría profesional. Incumplimientos económicos llevaron a la NFP a una sanción para el equipo minero que es inminente pero aún no se oficializa. El cuadro minero adeuda casi tres meses de sueldo y suma así otro capítulo negro en una historia marcada por las crisis y los sacrificios. No hay cosas como para aplaudir. Y el caso de Lota es realmente, creo yo, un paradigma de esto del fútbol y de la gente que quiere el deporte. Imagínate la alegría y volverla a ver en segunda. Y esperamos llegar a primera con ellos. ¡Mirte Lota! ¡Lota! 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 Un club entrañable como pocos en nuestro fútbol, humilde, sacrificado, que surgió para dar una alegría a los mineros del carbón El Lota y Coronel, que tuvo buenos años y también de los otros, tiempos malos que se hicieron más frecuentes en Lota Schwager, que nuevamente debido a malas gestiones, a experimentos y problemas económicos, recibe un golpe duro de los más demoledores en su medio siglo de historia. Hay clubes que están con problemas y nosotros tenemos que siempre hacer cumplir los estatutos, los reglamentos de nuestra corporación. Y es que al igual que en 1994, Lota dejará el profesionalismo al descender a tercera división por incumplimientos económicos. Un castigo que se firmó en la ANFP y retumbó en Lota, donde fue recibido con rabia, tristeza y resignación por los fieles hinchas de la lamparita. No vamos a tener lotitas, estadios, se pierde todo, este folclor que hay detrás del fútbol, lo que mueve a mucha gente. Así que tristes estamos y esperemos en Dios que mejor se pueda solucionar. Ha habido mucha sinvergüentura que necesitaban para todos los dirigentes. El mundo dirigente mandaron a por el equipo. Un equipo de extremos que desapareció como club en el 94, que en el 2001 volvió y ganó la tercera división y en el 2006 logró un emotivo ascenso a primera. De esos clubes que no saben de lujos, de aviones ni comodidades Que varias veces fue noticia por sus huelgas y sus crisis Por entrenar con ropas de calle pero que se enorgullece de haber tenido entre sus filas Al Ligua Puebla, Guillermo Paez, Víctor Merelo, Luis Ceballos o Luis Marín Y a técnicos como Vicente Cantator, Alzo Robalamos y al Chamaco Valdés Tiempos lejanos, distantes a la realidad que hoy se sufre en la Cuenca del Carbón Nos deben cerca de dos meses, a eso se está apuntando este media Y en caso de desafiliación se nos tienen que cancelar lo que nos amerita en el contrato Ojalá se respete, ojalá se dé una respuesta lo más rápido posible porque es nuestra fuente laboral Son los jugadores los que saca la voz porque la dirigencia no aparece No está Jorge del Campo ni Jaime Valdés, máximo responsable de un club que no tiene dinero Y que tras perder la categoría vive una situación dramática que hace rato se veía venir Hoy por hoy se ven perjudicados el plantel completo, la familia de todos estos jugadores Y qué pasa con los dirigentes, qué pasa con los dirigentes que no cumplen, que no hacen el trabajo bien Creo que eso es lo que uno se viese a cuestionar Cuando Lota estaba en la B, es indudable que llegaba un dinero de CDF Y eso significa mal administrado, hay que vivir la realidad Tú no puedes que te ingresen 20 y puedes vivir como si te entraran 40, o sea, es muy difícil El fuego que mantenía viva la lamparita de Lota amenaza con extinguirse otra vez una crisis Derrumba al equipo del carbón que se ilusiona con apelar al castigo de la ANFP Para seguir sobreviviendo y llevar alegría a su pueblo minero Bueno, es momento que cambie un poquito el modelo, tienen que tener responsabilidad los dirigentes No puede ser que quiebren clubes, quiebren clubes El fútbol es negocio porque le importa a la gente, porque es pasión Porque tiene algo que es distinto a cualquier otro negocio, a cualquier otra empresa Entonces hoy se le permite a personas que no son hinchas de los clubes Que tienen intereses detrás de comprar jugadores, vender jugadores, etc., cualquiera sea el negocio Y les da lo mismo la historia, van ahí quebrando clubes, quebrando clubes Está mal hecho el sistema, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo